¿Qué ha habido un intercambio de experiencias con otros colegios, con otros directores, otros equipos técnicos? Nos ha permitido también conocer qué están haciendo los otros colegios, qué cosas podemos imitar. Y ha sido una tremenda oportunidad también para nuestros profesores y nuestros estudiantes del técnico profesional. Las dos expositoras, maravillosa. Me voy con la inquietud de cómo transmitir todo eso a mis profesores.